Y es que su estrenada novia, Valeria Zambrano, resultó muy amiguis de otro pelotero. Parece que al cachorrito se la volvieron a hacer y un colega suyo estaría involucrado. Tú debes respetar y no estar de picaflor con todo el mundo. Y menos si es futbolista porque de hecho se deben conocer. Recordemos que hace solo unos días se supo que el ex pelotero de Chris Oifer había comenzado una nueva historia de amor con una bailarina en nombre Valeria. Contigo, a solas contigo. Quiero tocar toda tu piel. Me quiero hacer pendiente. Quiero cantar contigo, a solas contigo. Pero el pelotero tuvo que regresar a la equipa para entrenar con su club. Y justo, justo salen a la luz estas fotos de la chipula con el ex jugador de Alianza, Junior Ponce. En las imágenes, Junior Ponce, posa al lado de Valeria, sacando la lengüita y abrazándola como si fueran parejita. ¡Ay no! ¡Pobre el churri! Oye, mira que él estaba así todo, todo ilusionado, creo. ¿Crees que está ilusionado? Sí, porque enamorado no, pero ilusionado. Esa de acá, de que te agarra del cuello. Ya, ya. Ya he notado otro sentimiento, ¿no? Otro film. Ay, qué pena el churri, obvio. Para Chris Oifer, estas fotos son bastante sospechosas. Sobre todo, en la forma como Junior toma la supuesta pareja del churrito. Mira, mira, una matilla le come el hombro. Pucha, madre. ¿Y qué? Pobre el churrito. La ex churrita no perdió la oportunidad para pulverizar a la nueva saliente de Inostrosa. Churrifinto. Ella es la Churrifinto. Yes. Califícala en inglés, ¿no? Ah, ugly, ugly, ugly. No, mentira. Seguridad lo adornaron al churrito. Ay, no. Con otro jugadorazo. Ay, no te puedo creer. Con otro jugadorazo. ¿Tan rápido? ¡Rápido! Ay, no. Ay, no sé si reírme o que me dé pena. Con una gran conciencia, la Soifer le daría con palo a la chibola Valeria. De corazón voluble, debe ser. Amor de lejos. Amor de 30. A ver. No, eso ya es un pareja ya. No, porque eso de, mira. Nadie pasa tanto tiempo con una persona y se toma ese tipo de fotos si no es un saliente oficial o un enamorado o una pareja. Pero casi los días no han subido la foto con el churri bailando que el vecino. Si tú sales con alguien y te atreves a poner una foto besándose ya, la gente ya piensa de que tienes una relación con él. ¿De qué respetar? Hay que respetar si es que ya están en besos y todo eso y si son salientes. Así están salientes y así no te haya pedido oficial, ¿no? Si tú ya sales con una persona, te gusta una persona, yo creo que tú debes respetar eso y no estar de picaflor con todo mundo. Y menos si es futbolista porque de hecho se deben conocer. Hay que pensar antes de hablar. Hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de hacer las cosas, hay que pensar antes de hacer todo. Hay que adornar también. Hay que adornar también y si lo vas a hacer, son más caletas. Por cierto, ¿notaron que las imágenes que aparecieron de la churri de Norponce se parecen mucho a las fotos que tiene con el churrito? Un mensaje para el churrito, de nuevo la adornaron. ¿Qué le regalarías una lima? Un limón, ¿necesita? ¿Para limarle todo? No, pero churri, deseliges bien caramba, pero tú sabes que es el karma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo da vueltas en la vida. ¿Así se va a quedar o está en proceso de cambiarse de look? ¿Qué pasa con la tribuna? ¿Qué pasa? ¿Por qué son así de crueles en la tribuna? ¡Guerdos! No, pues... Está ella, pero miren lo que dijo ella. Así es el karma, como que le está sacando en cara a los altos. ¿No le ha gustado lo que se hizo? ¿Qué? ¿No te ha gustado el look que se hizo ver? ¿Ah? No, te ha gustado. A mí sí. Me gustó la parte de acá, la parte de acá no. Aquí está. Muy rubia abajo. No lo entiendo. Es como California en look. La California en fe. Bueno, pues me gusta la parte de arriba, ¿no? ¿Ah? Me gusta la parte de arriba, ¿no? De abajo. ¿Sabes qué parece? Pero le da otro brillo. No, parece como si hubiera estado en la peluquería haciendo su cambio de look y en eso tuvo que evacuar porque hubo un temblor. Entonces ya se quedó así. Ese es de la California en look, ¿no? ¿Ah? California en look. No, me parece que falta, como que o vas a quedarte para acá o vas a quedarte para allá, pero ese cucarachón no me da así. Pero a mí me gusta porque le da otro nuevo año, otro look chivola. Bueno, está bien. ¿Por qué no me gusta esta parte de acá? ¿Para qué me preguntas entonces? ¿Por qué no es tu opinión? Ya, ya te la dices. ¿Qué opinión de hombre? ¿Te gusta el look? ¿A ti sí te gusta? A mí la mitad. A mí la mitad. No, pues, pero... Es que lo de acá... La voy a mirar así, la voy a mirar así. Es que yo no me hubiese pintado tan rubio abajo. Nunca. No me puede gustar la mitad, pues, y si la miro, la miro... Es que me parece que su cara, el marco, ese highlight... Hola, Michelle, ¿cómo estás? Le voy a decir para que me guste la mitad. No, no, es así, de acá para acá. De acá para acá. Pero mira, le da brillo, le da color, le da luz a su cara. Pero, 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 ¿qué es el entonces? Que se lo ponga todo parito. Eso, pues. Por eso te digo, de acá para acá me gusta, de acá para acá no. A mí. Pero también, ¿qué puedo opinar yo con tres pelos que tengo? No tengo autoridad moral para hablar de pelos. Que si hablo, son de extensión. A mí me gusta. Bueno, y no sé.